Desierto para nueve departamentos de Honduras, así lo ha dado a conocer el secretario de Estado en los despachos de educación, Daniel Esponda, el concurso docente para quienes optaban a convertirse en directores departamentales de educación, incluido Choluteca. Y después de este anuncio, las reacciones nos hicieron esperar por quienes aspiraban al cargo. Gracias Roberto, un saludo a todos sus televidentes, aquí un poco sorprendido, sin embargo, casi esperábamos este tipo de resultados, pero no al extremo, porque nosotros pensábamos que en una nueva administración, en donde se supone de que están las mejores personas, con los mejores talentos y calificaciones académicas, dirigiendo la Secretaría de Educación, pues las cosas iban a cambiar. Queremos decir que nos sentimos decepcionados, porque como profesionales, como académicos, no solamente su servidor, no sé qué reacción van a tener los compañeros Aldo Méndez, también un profesional muy capacitado, que también era digno, merecedor, y el compañero Ramón Rosa, todos ellos con posgrado, con maestrías, pero en el caso particular sí, nos sentimos un poco decepcionados, porque parece que es más o peor que los cachurecos hacían. Desafortunadamente me da, no sé qué decirlo, con hondo sentimiento cívico y patriótico, porque sí, trabajamos en las generales por este partido. Bueno, en cierta parte nos sorprende, ¿verdad?, la razón por la cual están declarando el concurso desierto, cuando, a mi entender, ¿verdad?, no puede ser declarado desierto, porque sí nos presentamos una cantidad de aspirantes a la dirección departamental, incluso llegamos a dos procesos, con una nota, la cual fue también declarada por la Secretaría. Entonces, la última etapa que nos hizo falta conocer es la etapa de la presentación del proyecto. Entonces, creo que, yo no entiendo, no logro entender ese concepto que dan de declarar desierto el concurso. Únicamente, ¿verdad?, es mi punto de vista, claro, vamos a seguir siempre haciendo nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo, no vamos a decaer, no hay por qué, ¿verdad?, no hay razón. Y es que los resultados emitidos por la autoridad educativa a nivel nacional no refleja para estos el desempeño de los mismos, pero de igual manera califican este proceso como decepcionante. ¿Y sabe por qué? Porque los que están dirigiendo la educación son compañeros que andábamos con ustedes ahí en la calle, trabajando de la mano su servidor. Inclusive, yo fui uno de los que, en plena golpe de Estado, yo fui en la clandestinidad a visitar al presidente Zelaya. Hay gente que quiere desconocer eso, pero eso se ha reconocido públicamente, incluso por uno de los vicepresidentes del Congreso, como es el compañero Cazaña. Y esas son unas de las cuestiones de que uno dice, ¿qué estará pasando con todo un trabajo político que uno tiene? Pero no tanto eso. Los que somos académicos no pensamos de que se tiene que tomar o que tiene que pesar la parte política. Tiene que pesar más la parte académica, la parte profesional, porque aquí no es el interés particular de Pedro, Juan o María, es el interés particular de los niños y las niñas, de los docentes, de los padres de familia, de la educación. ¿Impugnará el proceso? Nos reservamos el derecho de impugnar esos procesos. ¿Impugnará el mismo licenciado Rosa o va a esperar un nuevo proceso posteriormente? Bueno, una impugnación en sí, voy a considerarlo. Vamos a pedir la asesoría si procede o no procede. Y creo que si se presenta un nuevo proceso, pues hay que volver a participar. En torno a esto, licenciado, pues había una expectativa grande, una tensión en esta departamental de educación. Hoy ya con el anuncio del ministro, pues esto tiene que volver a la normalidad y hacer los trabajos que conforme la ley corresponde. Claro, recuerde que el magisterio, pues de alguna forma estaba animado, estaba alegre, estaba expectante del resultado y eso lo entendemos. Como le decía en la mañana, nosotros el propósito es hacer un trabajo profesional, un trabajo que le dé respuesta a las aspiraciones de los maestros, que es nuestro propósito. Como medio de comunicación, quisimos conocer la impresión del tercer aspirante a este cargo, el licenciado Aldo Méndez, pero fue imposible obtener su reacción al no responder nuestros llamados. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos. ¿Qué es lo que se llama Aldo Méndez?